Uno de los más cercanos asesores del líder norcoreano, Kim Jong-un, se prepara para reunirse este viernes con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo. Kim Jong-chol viajó desde Beijing a Washington sin escalas para esta reunión y aterrizó anoche en el aeropuerto internacional Dules de la capital estadounidense, donde fue recibido por Stephen Biegun, representante especial para Corea del Norte. Se trata del vicepresidente del gobernante partido de los trabajadores de Corea del Norte y su agenda incluiría como punto central acordar detalles sobre el segundo encuentro Kim-Trump, posiblemente en Vietnam, luego del que tuvieron en junio pasado en Singapur. La estancia del funcionario partidista norcoreano no alcanzará las 24 horas de duración, pues se estima que regresará en el vuelo de Archina, que parte de la capital estadounidense a las 15.35 de este viernes. Notimex.